¿Qué es PVK Ground Mount? PVK Ground Mount en nuestra empresa se utiliza en todos los aspectos, desde la ingeniería básica hasta la ingeniería de detalle, incluso también como apoyo en ingeniería de ejecución. ¿Qué es PVK Ground Mount? Por su versatilidad y la adaptabilidad que ha tenido de su implementación en un software como AutoCAD. Aparte de eso, el software nos ha ofrecido el desarrollar layouts con mayor agilidad y dando respuesta de una manera rápida y efectiva a nuestros clientes. ¿Qué es PVK Ground Mount? Eliminar el factor error humano en el diseño es una ventaja fundamental pero sobre todo, desde mi punto de vista, la rapidez con la que diseñamos las plantas de una manera efectiva y sobre todo minimizando los tiempos de respuesta en una primera fase de diseño. ¿Qué es PVK Ground Mount? La disminución del tiempo a la hora de generar o de elaborar un proyecto en su fase inicial yo estimo que está en más de incluso el 50%. Cuando son plantas pequeñas, la diferencia entre utilizar PVK o hacerlo manual pues a lo mejor es menor, pero en plantas muy grandes en las que además hay muchos factores que intervienen en el diseño de la planta es fundamental. El poder hacer varios layouts de la misma planta para poder presentárselos al cliente en un mismo día, por ejemplo, es algo que no se podía haber hecho con otro software o de otra manera. El software para plantas de gran capacidad, desde luego, ahorra muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo estamos hablando de, a lo mejor, para una planta de 400 megas pues podrías dedicar en hacer un layout con caminos y ubicación de estaciones transformadoras y no tener errores en que las estructuras estén colocadas a un pitch correcto, etc. Sin embargo, ahora en un día puedes hacer varias versiones del mismo layout sin ningún problema. El paquete eléctrico de PVK, nosotros lo utilizamos para la medición de cableado en fases iniciales y para dar unas medidas bastante aproximadas de las longitudes de cableado, tanto de nivel 1 o nivel 2, que tenemos en la planta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!